me he visto cosas raras en el san juan y el baudo que está llena como la amenuencia me echa el pescuezo yo estoy volando el machete aquí y contigo cuando estará hombre ya que es pelado no va a ir para el monte conmigo eh cortico mi papá voy a ir a el monte ahora aunque no voy a ir para el monte no cortico cuidado mi papá voy a ir para el monte no voy a ir al monte yo para el monte hoy no voy a ir no no voy a ir al monte el pelado cortico papá qué es el pelado pero usted es pelado qué pasó papá boca tenia en los oídos yo nada siempre está cerca de gallina cuando toca ella trabajar hace favor y le va a decir a menejito que venga para acá mi día de trabajo bueno si señor y la lista es que vamos para el monte si señor que hasta aquí es haragán primero y última vez que yo tenga que gritar contigo que me busque yo a el gañota papá relaxe ya voy ahí voy me siento escribir de mis sentimientos y en ese momento también descubrí que cuando estoy triste es más largo el tiempo y corto el momento para emenejito 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 mamá ¿cómo es que me llamas así? cómo es que me llamas de esa forma? ¿pues quién te autoriza que me llamas de esa forma? mi papá me llama así y yo no le digo nada ah sí? pero vos no tenés por qué llamarme así esa forma a mi mi nombre no me le da a rayar aquí en este pueblo el chato es mi nombre que es lo que te crees? oye pero cálmese a mi papá ya lo esta esperando no señor para mi no me traes que llamar de esa forma mi nombre no me la maltratez mi nombre es bíblico saca una biblia que es lo que te crees? el nombre suyo es biblio que usted es mi corrinchero ay ay usted como me vas a llamar a mi así? como me vas a maltratar mi nombre de esa forma? mi papá ya lo esta esperando una cosa que yo soy un nombre de prestigio no me vas a llamar a mi así de esa forma dale rápido cabildado esta que es lo que se cree cabildado esta mi nombre así de esa forma arrayame mi nombre aquí en este pueblo un nombre tan digno como he sido yo ya voy este me quedo bien amolado la tonguita la sacamos rapidito hoy papá ahi esta menecito ahi viene, ahi ya viene anda buscando y el maese te estoy donde esta? papá yo ahora lo cojo allá Demetrio como es que se paró usted de que respetarme Demetrio? como así? como es que se paró allá a ultrajar el nombre mío allá? como así? usted por que viene así alterado? como es que es alterado? allá va a maltratarme mi nombre como si el nombre mío vaya a cualquier nombre como así? contigo que fue lo que le hiciste a menecito? yo lo llame normal así como usted me llama a mi yo te llamo así porque vos nunca oís vos como te vas a comparar con el menecito? hace lo que yo hago como es que vos están igualados contigo pues hombre allá rajame mi nombre, maltratame mi nombre a gritarme como si el nombre mío vaya a un nombre cualquiera el nombre mío es bíblico ni el papa lo acepto que me hable me llame a mi así y vení y voy a incrementar a rajame mi nombre pues ya bájale hombre menecito ya bájale eso me tiene molesto así alterado para el monte no puede porque cualquier culebra lo puede cogerlo pica y usted hace como tiene la sangre para arriba se trama de una vez y lo acaba la culebra que esta palabra va a cañarme el día como es que me va a llamar a mi así para hacerme mi nombre que todo el mundo ha escuchado vámonos para el monte vámonos usted esta palabra no debería ni llevarlo para allá va a salir respetando a cajarle alguna vaina algún espanto feo allá no le debería ni llevarlo para allá debería dejarlo aquí en su casa estudiando vean que ella le preguntó que como se hacían buenos días en inglés y no salió por nada cortico ya está cortido en inglés usted sabe que mi papa vino a Urabá a él está aquí mi papá llegó mi papá fue profesor en carepa, chigorodones, coclí y preséntalo para que yo lo conozco me tiene bien mi abuelo llame a su abuelo ahí ella me enseñó él sabe inglés o yo contigo esta cortido esta aprendiendo bien inglés pues ya esta pues viejo abuelo abuelo haga el favor bañito haga el favor venga espero que sea para la hora man en inglés está viendo man en inglés inglés ángel wifi como están ustedes sé si conoren bien gracias está viendo la jornada man en inglés ¿Entendés? ¿Están entendiendo vos? ¿Están entendiendo vos bien? ¿Estás hablando en inglés o está hablando lengua? ¿Qué está diciendo ahí cortico? Está hablando en inglés Dígale que está diciendo papá y a él Que más Dios en el cielo no hay más sino uno solo Si señor Está viendo que mi papá sabe inglés Uno solo que tenemos que creer en Dios Papá, dígale cómo se dice hermano en inglés Manu Manu Manito Inglés Papá, dígale cómo se dice uno en inglés Cuñando Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cómo se dice Neno en inglés? Neno Febrero Nevo ¿Y febrero? Embrero Marzo Nato Abril Andil Ya paren esa novia ahí Andil Con razón Vos sos así en la escuela Con razón vos ganas un año Ajá ¿Por qué? Dígale que este pelado le habla en mi abuelo de su abuelo Y no lo que me vale es una excelencia Excelencia ¿Usted cree que eso es inglés que el señor está hablando ahí? Si es inglés Si o no papá Si ¿Usted está jubilado en inglés? Si ¿Qué? ¿Va a contestar? Jesucristo Dios Padre Vaya a ver si usted su padre ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿En inglés tí? Englés tí Escena usted cuerpo en inglés tí Sabiendo que el templo en el Espíritu Santo va a inglés ¿Qué es? ¿No se persigne? No se persigne porque el cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo? Él lo está traduciendo No, no, no Vaya a ver si usted conmigo Me está la gana de trabajar, se me quitaron No ¿Usted cree que también es que mi cabeza me la dan en bolata aquí? ¿En inglés tí? ¿En inglés tí? Ajá porque la gracia de dios tener que estar aqui ese ingles, el ingles lo veo mas enredado que un trasmayo o una raíz de palo a alguien que yo lo trato déjeme quitar aqui mas bueno que usted a mi, mi casa no me la van a ir enredado pues enredado usted tiene que abrirse a aprender cosas nuevas aprende yo ese ingles? pago a su baston vaya rezo todo su coloco yo para allá no vaya a ir que hasta las garras no sabe me quitar mi abuelo es bueno hablando ingles vecino donde? donde? donde es bueno? porque no ha ganado buen año? porque no ha ganado este buen ingles? como asi hombre? pues sabes que ese no es ingles lo que esta hablando mi papá magnífica la cara, me quita aqui a mi me esta la gana de trabajar, no para allá no voy hoy magnífica eso puede ser en ingles? el corazón cortico tiene la casa asi grande tanta brutalidad que ese viejo le enseñan dios mio bendito por dios hasta el cuerpo se me estremecio no yo para allá no voy es que me esta la gana de trabajar se me quitaron esa gente traje loca voy stea ingles stea venga de para acá no le pago hola venga de para acá tome refresco no se acalore tanto se tenia que decidirse afriete en cadera que lo que se viene es